Es el epicentro de este espacio que destaca por su naturaleza en estado puro, sus sendas. Integrado en la lucha del vino de rueda, Castronuño es un lugar para despertar los sentidos. Unas notas a buzor y unas notas a fruta por todos los lados. Tampoco es Castronuño, el denominador común de esto es la ilusión que tienen ellos, la ilusión que tengo yo, y la ilusión que ha tenido el alcalde de Castronuño. Con cigales lo primero que se me vino es ese color tan peculiar. Pero es que cuando me dijo que el vino se llamaba Viña Picota, pues claro, todavía más. Entonces a mí se me ocurrió darle un tinte un poquito rosa. ...sentación por excelencia de este municipio, pero Castronuño es mucho más. En Castronuño los sentidos se estimulan a través de su historia, de su patrimonio, de sus tradiciones y de su gastronomía. ...que he decidido crear un turro que sea con productos únicos y exclusivamente de Castronuño. ...todavía no lo he conseguido, porque este turro lleva almendra, chocolate blanco y miel. Bueno, de momento la almendra y la miel sí son de Castronuño, el chocolate blanco no, pero todo se andará. ...vemos fervientemente en el asociacionismo, en el lógico, y es esa herramienta que nos da... ...con la que te...